Salud apostadores de Dorado Mañana, bienvenidos a jugar y ganar. Este es el sorteo 4089 Dorado Mañana, martes 7 de diciembre. Supervisan el sorteo delegadas del grupo empresarial en línea de S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá y ya juegan las baloteras apostadores. Mucha suerte. Envía tus giros a toda Colombia desde Pagatodo. Es fácil, rápido y seguro. Y muy atentos ganadores. Dorado Mañana, su número es 6801, 6801. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre chance legal y recuerde que el chance legal lo juega en Pagatodo, Pagatodo para todo. Feliz día. Sigue siempre. Pagalque a nosotros mismos. Bendigo. Estamos en el día.